Y bueno, este en vivo lo hago para informarles que el día de hoy, 15 de abril del 2024, alrededor de las 11 y media de la mañana, el señor Adrián Gómez Rodríguez, mejor conocido como Adrián Di Monte, irrumpió en mi propiedad, engañando a la gente de seguridad, aprovechándose de un fallo en el sistema de huellas. Y sí tengo miedo por mi vida y por mi seguridad. Sí tengo miedo porque hay cámaras, hay cámaras del edificio, hay cámaras del edificio y no solamente hay cámaras del edificio, hay cámaras que yo puse en lugares estratégicos precisamente por protección, donde se observa al señor entrar de la manera más cínica a mi edificio, en su camioneta. Mientras trae el brazo recargado en su cristal, se ve cómo entra a mi edificio, se ve cómo entra a mi torre, a mis elevadores, a mi piso. Y todo esto sucedió mientras yo estaba trabajando, porque eso es a lo único que yo me dedico, a trabajar dignamente, es a lo que me dedico desde que tengo cuatro años, a trabajar, a ser honrada, a ser buena persona. Esta persona de la que hablo es mi expareja con la cual en este momento traigo una demanda de divorcio que ya está en proceso. Y les quiero decir por qué temo por mi vida, porque ya han pasado muchos sucesos en los cuales yo me he sentido muy acosada y que no he dicho precisamente para no hacer esto más grande, para que esto ya no se haga más público, para llevar un divorcio en paz como siempre lo quise desde un inicio. Porque siempre la gente, o sea, la gente que me conoce sabe que yo siempre quise un divorcio en paz, un divorcio sano, que yo nunca quise esto, yo nunca quise estar aquí esta noche hablándoles a ustedes de esto, yo nunca quise esto. Y lamentablemente me veo la necesidad de hacerlo. Tengo las pruebas, y al final de este en vivo se las voy a mostrar con los videos y el descaro, la ilegalidad, el cinismo con el que ese señor entró a mi propiedad mientras yo estaba trabajando. Imagínense un segundo que tú estás trabajando y que de repente recibes una llamada donde dices que esa persona está ahí. Yo de verdad no le deseo esto a ninguna mujer, no le deseo a ninguna mujer sentirse vulnerada, sentir esta impotencia, sentir este miedo. No se lo deseo a nadie. Porque yo tengo miedo y porque como les repito ya han pasado muchas situaciones de acoso que he sentido que no he dicho hasta el día de hoy que ya es algo muy grave, es un delito grave, es allanamiento de morada, es allanamiento de morada por parte de esta persona. Y tengo miedo porque esta persona siempre trae consigo un arma de fuego porque yo no sé, siempre la carga. y estaba en mi departamento el día de hoy. Y bueno, antes de... se va a comer a restaurantes que están abajo de mi edificio y hay fotografías, hay pruebas de las cuales jamás dije nada. Hay miles de restaurantes en la Ciudad de México, miles. Hay miles lugares a los que pueden ir a comer. No sé qué viene a hacer a los restaurantes que están abajo de mi edificio, no lo entiendo. Pero ok, perfecto. Eso es en la Ciudad de México. ¿Qué hace ese señor en el pueblo de mis abuelos en Hidalgo? Porque sí, estuvo y ha estado en el pueblo de mis abuelos en Hidalgo. Un pueblo que no es ni pueblo mágico, ni es turístico, ni es para visitar. Es un pueblo en donde no hay nada. Yo cada vez que voy lo único que hago es ver a mi familia. Es lo único que hago. ¿Qué hace el señor yendo con su amante a meterse al pueblo de mis abuelos? De esto también hay pruebas. Y no dije nada. ¿Qué hace el señor yendo a mi ciudad, a Tulancingo, también con su amante? O sea, ¿qué hace ese señor yendo a los lugares en donde estoy yo? Y lo de Tulancingo también hay pruebas como testigos. En la ciudad de Cancún cuando fui a recibir mi estrella de mar en Paradisus, en Cancún, My Love, cuando fui a recibir ese premio, el día del evento había un salón lleno de maquillistas, lleno de modelos, lleno de muchas cosas porque era el día del show. El show no solamente era música, era también pasarela, eran muchas cosas. El productor del evento me dice que hay maquillaje, a lo cual accedo porque comúnmente me arreglo o me peino, todo me lo hago yo, pero en esta ocasión dije, si hay equipo, vamos con el equipo y que me peinen, que me maquillen. Estoy sentada tranquilamente con otros compañeros que invitaron al evento de Cancún y de repente veo a una mujer pasar riéndose de mí. Yo dije, qué raro, tal vez como que yo me mire mal, o sea, yo vi mal, o sea, no sé. Vuelve a pasar y se vuelve a reír mientras se me queda viendo y de repente vuelve a pasar pero ya va con el teléfono en la mano y se empieza a morir de risa mientras me barre y entonces yo dije, qué raro, qué raro esto que está pasando por qué esta mujer se está riendo, de repente vuelve a pasar y cuando vuelve a pasar digo, esta es la mejor amiga del amante de Adrián, es su mejor amiga, claro. Y entonces como que intento, o sea, como que me explotó la cabeza en ese momento dije, cómo, qué onda, de repente como que trato de entender quién es esa persona, volteo y cuando volteo la mujer está con el teléfono en la mano sacándome fotos claramente y en ese tiempo también estaba ese señor en Cancún. Entonces tú dices, ok, todo eso lo aguanto, todo eso lo aguanto, que te tomen fotos, que estén hablando por teléfono, que se metan a tu edificio, a tu pueblo donde viven tus abuelos, está perfecto, pero que el día de hoy mientras yo estuviera trabajando, el señor se metiera ilegalmente a mi propiedad, eso ya es demasiado, eso no se hace, ¿cuál es su finalidad? y si hago este en vivo y lo dejo guardado, porque si tengo miedo, si tengo miedo, porque ese señor, como le repito, porta un arma de fuego, siempre la porta, ninguna mujer merece vivir así, desde que inició el proceso de divorcio, desde que inició, yo he querido hacer las cosas en paz, no he tomado otras acciones, porque lamentablemente mi humanidad no me permite hacerle daño a nadie, porque lo he tomado lo he tomado Gracias por ver el video.